Les digo una cosa, rechazo la naturaleza ¿Quién me apoya? ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro ¡Es mi venganza, Spanky! ¿Sabes que es arriesgado quedarnos aquí? Ya no te necesito, ni te soporto ¡Es una niña! ¡Déjame en paz! Nos tienes a nosotros, nos tenemos el uno al otro Si eso no es una familia, no sé lo que es Charles, el mundo no es el mismo de antes ¡Semputador a sentenciarlos a morir! ¡Por Snusnu! ¡Sí! Yo le entro a eso También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole Ser taxista no es tan sexy como cree Miren, es el milagro del nacimiento ¿Qué dijiste? ¿Que se te acaba de ocurrir una idea? Pero si eres un tonto Vaya, no encuentro fallas en su lógica ¿Qué? Eso fue todo un éxito para mí Pero no es tiempo de lamentos ¡Tocala! ¡Sí! Y todo porque estabas jugando ¡Eres un bueno para nada! Algo muy en el fondo Me dice que no tiene ningún sentido Yo soy inevitable ¡Gracias! Gracias.